En la recta final, déjeme cerrar, saludando al maestro Zenén Seferino, vamos con la jalana justiciera. El maestro Zenén Seferino ya llegó para versar de los temas más importantes. La cruz, el canto y mi cultura, aquí estamos con la justiciera que dice de esta manera. Vámonos con Marco Cortés que anda buscando reelegirse en el pan. Pero ya no lo quieren y por eso anda muy preocupado y padeciendo malestares por donde sea. Escuche a quien le bersea, retorcijones de panza, una extrema palidez, padece Marco Cortés, al que no tienen confianza. Anda en busca de una alianza pero se encuentra apestado, la historia ya lo ha alcanzado como alcanzó a su partido que al país dejó sumido en redes del narcoestado. Sin censura, sin censura, todos somos sin censura. Muchos millones de pesos, el asunto está bien grueso. El magistrado Billetes ocupó a su cuñado, ocupó a su esposa. La cosa está peligrosa y se la cuento en mi glosa. De un Vargas yo voy a hablarles y no es de la ley de Herodes. Atención le pido a todes y no pretendo infartarles. Millones van a encontrarle a su esposa y su cuñado. Vargas vive, es magistrado, es real y no es de ficción. Hay muchos en la nación que aún no son investigados. Hay muchos en la nación que aún no son investigados. Sin censura, sin censura, todos somos sin censura. Gracias redes sociales y mi gente chula. Nos vemos por la noche aquí en Sin Censura. Aprovechito para todos. Gracias maestro Senense Ferino y en efecto provecho para todos ustedes. Le pido que siga dándole click al dedito hacia arriba, que nos ayude a compartir, que vea, que comparta nuestros videos con familiares, amigos en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Que nos siga apoyando, suscribiéndose a nuestros canales. En Sin Censura TV tenemos más de un millón de suscriptores. En Sin Censura Media vamos para los dos millones de suscriptores. Entonces, en Sin Censura presenta apenas por ahí de los 30 mil. Sin Censura presenta es el canal de emergencia. Ojalá que se anime a aportar económicamente con este espacio, a este espacio libre como el viento. Ya sabe, a través de un superchat o decidiendo por una membresía, usted decide en qué nivel le entra con nosotros. Desde 3 dólares con 99 centavos hasta 49, 99 mes con mes. Por lo pronto nos vamos a despedir. Gracias a mis compañeros y compañeras. A las 2 de la tarde llega Jorge Armando Rocha. A las 3, Toño, durante la tarde, las retransmisiones del fin de semana. Y regreso yo con el equipo completo de 7 a 9 en Sin Censura Nocturno. Por lo pronto, muy buenas tardes. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.